Bueno, vamos a hablar ahora del gasoil, porque a la problemática, en realidad como consecuencia de la faltante de gasoil, hace que haya el gasoil y el gasoil blue, como todo en este país que tiene, ¿no?, el blanco y el negro, y realmente la brecha en algunos lugares es del 56%, que es un poco lo que están planteando los transportistas, no podemos llevar adelante, necesitamos cambiar nuestros costos, porque es imposible poder llevar adelante el trabajo con los mismos costos, ¿no?, además de que les cuesta mucho conseguir. ¿Tenemos un mapa para repasar? Tenemos un mapa y tenemos la comunicación con Roberto Guarnieri, con el presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas, para analizar cómo se vive esto en las rutas, ¿no?, y lo difícil que es trabajar. ¿Qué tal, Guarnieri? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Cuéntenos cómo está al momento la situación, ¿cómo lo ven ustedes allí en las rutas? Bueno, no, está igual, el faltante de combustible empezó hace aproximadamente 90 días, y bueno, sigue igual, faltando de combustible, cobrando sobre el precio de una estación de servicio, sobre todo en el centro y norte del país es donde más se siente, pero no ha habido ninguna mejora respecto al combustible, ¿no? Si le parece, mientras seguimos hablando, antes de seguir hablando, queremos compartir esta placa que hicimos para graficar la situación que se está dando, y ahora usted nos va a poder ir profundizando sobre, bueno, sobre esto que se da con la diferencia... La diferencia, ¿no? El blue y el oficial, el gasoil blue y el oficial, donde realmente es complicado para muchos transportistas poder seguir manteniendo sus, bueno, sus costos, ¿no? Sí, en las provincias que usted nos marcaba, Guarnieri, que son las más complicadas, no, obviamente, las del centro del país, ¿no? Recién teníamos en la otra placa, volvemos a la primera, ahí está. Santa Fe, claro, que va de mínimo 160, imposible de conseguir, a arriba de 250, Córdoba arriba de 250, Buenos Aires 220, San Luis 220, La Pampa 220, los lugares, ¿no? Por ahí los polos... Productivos, claro. Productivos más grandes, son donde es muy difícil conseguir, y a este precio, ¿se consigue llenar el tanque normal, Guarnieri, o, digamos, o tampoco, o hay que caminar mucho para encontrar ese precio de arriba de 250? No, según el momento y el día. El gasoil falta, en todas las estaciones de servicio y en todas las marcas de gasoil, llega un momento que, bueno, en algunas estaciones hay, y siempre hay algunos pillos en Argentina, y dicen, bueno, te doy 100 litros a precio oficial, y si me pagas 250, 260, 240, te lleno el tanque. Entonces, están especulando con eso. Perdón, pero la especulación es porque no hay combustible. Si tuviéramos el combustible necesario, no habría especulación. Esa es la realidad. Entonces, nosotros lo que precisamos de combustible venga, como dicen, hace tres meses que estamos esperando que llegue. Ahora dicen que dentro de 15, 20 días va a llegar, o antes. Bueno, si no hay combustible, no hay especulación. Digo, ¿hace cuánto que le vienen diciendo eso, que llega y llega y no llega? Y sí, hace rato, la última vez fue Mansur, que dijo en dos o tres días se solucionaba. Claro. Y pasó un mes ya. Entonces, se compraron 14 barcos de combustible, hace ya más de un mes, y todavía estamos esperando que llegue alguno, que sea. Yo no sé si vienen en viaje o no vienen en viaje. Lo triste o lo curioso de todo esto es que todos los países limítrofes tienen el combustible, no tienen problema. Incluso Bolivia descarga acá en el puerto de Campana y se lleva el combustible hacia su país. Y nosotros no tenemos combustible. No sé si por falta de previsión o divisas, que no hay. Pero bueno, sería que se sincere el gobierno y que diga, no tenemos plata, no lo traemos, no pudimos, nos olvidamos de comprar porque estábamos en otra cosa. Y que diga, va a haber recién dentro de 60 días, 70 días. Así nosotros podemos prever los viajes y trabajar de otra manera. Claro, claro. Un poco de previsión, ¿no? Ante el desastre ya creado, que haya un mínimo de previsión en un momento del año, además muy importante, sobre todo para todo lo que es el campo, que se pueda prever, aunque sea algo. ¿Qué ha pasado con, si es que lo notan en las estaciones de servicio ustedes, no? Con la cantidad de camiones. ¿Hay menos camiones que salen a la ruta directamente diciendo, bueno, no me arriesgo, no me voy a quedar parado una semana en un lugar esperando gasoil? En este sentido, ¿ha habido algún cambio? O bueno, ¿o siguen insistiendo? Porque el trabajo está claramente. No es que no hay trabajo. Lo que no hay es manera de poder hacerlo. No, insistir, seguimos insistiendo porque de esto vivimos. Aparte que, si nosotros nos quedamos cada cual en su casa, el país se va a desabastecer. Nosotros, en el peor momento de la Argentina, que fue la pandemia, no desabastecimos el país. Luchamos contra intendentes, gobernadores que no dejaban entrar a las provincias, a las ciudades. Y ahora dejar el país, en el momento que está, desabastecido totalmente, por eso de las góndolas. Si no, estamos desabasteciendo a las industrias. No le llevamos materia. Entonces, FADEAC tiene un compromiso con la sociedad. Nosotros, dentro de todas las 44 cámaras que hay en todo el país, llevamos medicamentos, llevamos oxígeno, llevamos alimentos, por supuesto. Entonces, tenemos un compromiso con la sociedad. Por eso, FADEAC siempre quiere dialogar y quiere tener un interlocutor enfrente para dialogar. Y no lo hemos logrado. Guarnieri, una muy cortita. El freno a las importaciones que acaba de imponer el gobierno, ¿cómo va a afectar? Ya sabemos que había problemas, por ejemplo, para conseguir las ruedas de los camiones, lo que son los insumos. ¿Esto cómo va a incidir ahora frente a un nuevo cepo a las importaciones? Y eso va a incidir, va a ser un problema muy grande porque la cubierta no se había solucionado el problema de la cubierta. Lo que pasa es que esto del gasoil está polo de la cubierta. No tenemos repuestos, no se consiguen repuestos, no se consiguen cubiertas. No hay para reponer camiones, camiones nuevos no hay. Los pocos que hay, se venden con sobreprecio. Pasa lo mismo que con el gasoil. Entonces, si ahora se cierra, ya ahí vamos a estar directamente bastante embromados porque no vamos a poder trabajar. Y lo que queremos nosotros es no parar, tratar de no parar, no solamente por las empresas, sino por todo nuestro cliente y todo lo que lleva eso para parar el transporte. Roberto Guarnieri, presidente de FADEAC, gracias por este rato con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes.